El monumental pleito entre Adame y Susan Quintana sigue dando sus frutos, y en esta ocasión fue la ex del actor quien se vio comprometida por una fotografía en las que aparece muy feliz de la vida con el bevote, sujeto con quien habría sido infiel a Adame. Según informó Tecnotas, una persona cercana a Susan la delató, pues reveló varias fotografías que muestran que tras haber humillado públicamente a Adame, decidió regresar con su antiguo romance, con quien aparentemente se la pasa muy bien llegando a los extremos de burlarse del actor. La incógnita comunicadora también reveló información delicada sobre Susan y el bevote, ella, una amiga del bevote, me mandó mensaje por Messenger y me contó que el tipo y Susan son de cuidado, no son personas de fiar. Este señor publica cosas relacionadas al sexo, dinero y presume fotos con la señora Quintana, donde se siguen burlando del actor. Asimismo, contó que tanto Susan como el bevote utilizaron a Adame, pues el hombre habría asegurado que Adame les dio fama a ambos, además de que se divierten con más personas haciendo la que llaman la Adame Señal. La verdad se ven pésimos, contó la persona contactada por Tecnotas. Al parecer, Susan llevaba mucho tiempo con el bevote desde antes de conocer a Adame, y también se dijo que incluso durante la relación que tuvo Susan con el actor le pintaron el cuerno. A Fredo Adame no se ha posicionado aún sobre la delicada información, sin embargo, en días anteriores declaró que planea demandar a Susan Quintana por daño moral. Con información de Tecnotas y la verdad fotografías tomadas de Tecnotas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!